Muy buenas tardes. Vamos a ver ahora la guía número 10, integrada de lenguaje, comunicación y electricidad. Vamos a ver los objetivos de la unidad en lenguaje, leer comprensivamente y críticamente diversos textos no literarios relacionados con diversos ámbitos, aplicando estrategias para favorecer la comprensión. En electricidad, ejecutar circuitos eléctricos del umbrado de casa habitacional según norma NSH 484. Tenemos los objetivos de la guía, que es integrar la asignatura de lenguaje y electricidad, reconociendo distintos tipos de textos con diversos propósitos, y además retroalimentar contenido de guías anteriores. En el caso específico de electricidad, comprender la ejecución y funcionamiento de una lámpara fluorescente. Las instrucciones generales, desarrollar una lectura atenta de la guía y de cada una de las actividades que se plantea a continuación. A las actividades de esta guía, se le asignará un porcentaje que será informado de la retroalimentación de cada profesor de asignatura. No olvidar enviar sus respuestas al correo utp-liceo-francisco-tello.cl. Vamos a recordar que en guías anteriores en lenguaje hemos estado viendo los distintos tipos de textos, literarios y no literarios. Ahí aparece un mapa conceptual en la guía con esta clasificación y están colocando, colocamos las funciones que cumple cada uno de ellos. En el caso de los no literarios, recuerden que tiene como función informar, y el caso de literarios permite el desarrollo de manifestaciones literarias a través, por ejemplo, de la novela, del cuento, de la leyenda. Luego, en un cuadro más abajo, destacamos las diferencias de los distintos tipos de textos. Por ejemplo, el lenguaje. Los textos literarios utilizan un lenguaje connotativo, que quiere decir eso, que se emplea un lenguaje simbólico o figurado. No solo se comunica información, sino sensaciones y sentimientos. Este tipo de lenguaje se utiliza en el lenguaje cotidiano coloquial y también en los textos literarios. Por ejemplo, en el lenguaje coloquial utilizamos muchos dichos, y ahí estamos utilizando el lenguaje connotativo. Por ejemplo, más vale pájaro en la mano que cien volando, más vale sola que mala acompañada. Esos son dichos que utilizamos en el lenguaje cotidiano, que vendría siendo un lenguaje connotativo. Y en los textos literarios se utiliza este tipo de lenguaje, ya, mucho en los poemas. Por ejemplo, tus manos suaves como del suelo, tus dientes son como perlas. Luego tenemos el lenguaje denotativo, que es el que se utiliza en los textos no literarios. Esta se ajusta estrictamente a la realidad de este tipo de lenguaje, de los hablantes. Por ejemplo, decimos, estamos en el mes de julio, es una realidad. No podemos asistir a clase por culpa del coronavirus, es una oración, es una realidad. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto que permite el retiro hasta 10% de fondos de pensiones. Es una noticia que es real. Luego tenemos ya las actividades, que la primera está enfocada en el cumplimiento del proyecto de comprensión de lectura del establecimiento. Nosotros vamos a responder el ítem de verdadero y falso según los tipos de textos. Tenemos después el 2, que es un ítem de alternativa. El 3, tenemos la clasificación de dos tipos de texto y uno tiene que responder esas tres preguntas por cada texto. Tenemos el solucionario y espero que sea exitosa su respuesta. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en la parte de electricidad, en la parte de electricidad, a mí me toca, lo cierto, ver la parte de lo que es la lámpara fluorescente. Recordando que anteriormente nosotros vimos lo que es el circuito 924 y el 912 y el 915. El circuito eléctrico es lo mismo, con la diferencia que ahora se cambia la ampolleta por una lámpara fluorescente. Lo principal de esto es que cuando uno, lo cierto, necesita más luz, requiere una ampolleta de más potencia. En la medida que tenga más potencia, la unidad debería ser Watt. La ampolleta de alumbrar más, pero uno se preguntaba cómo hacer para que un accesorio, digámoslo así, pueda alumbrar más, pero que tenga menos potencia, en este caso apareció lo que es la lámpara fluorescente. Este tiene muy poca potencia y la cantidad de luz que irradia es más o menos alta. Hay un instrumento que se llama luxómetro que mide la cantidad de luz que irradia a cada uno de estos dispositivos. En el caso del fluorescente, tenemos una válvula, una ampolla de vidrio, que por el interior fue recubierta con un polvo fosforescente, en la cual cuando se le irradia a él luz ultravioleta, irradia luz blanca, muy parecida a la luz del día hacia el exterior. Lo bueno de esto es que consume, repito, baja potencia y la cantidad de luz da mucho más que una ampolleta tradicional o normal o antigua, digámoslo así. Dentro de todo esto, del fluorescente, tiene otro accesorio que es el partidor, que son solamente dos láminas bipetálicas que tienen un diferente coeficiente de dilatación. Eso significa que una se deflecta más rápido con respecto de otra, con respecto a la temperatura. Y eso ahora es que hace que se abra o se cierre un circuito. A su vez tenemos otro accesorio que va a ocupar, que es el balas, que es simplemente un núcleo de hierro con una bobina. Y la función de él es estabilizar la tensión en el sentido para que se produzca el arco en el interior. Bueno, pues vamos a diferenciar el funcionamiento en dos tiempos, tiempo 1 y tiempo 2. En el tiempo 1, cuando recién se enciende o se cierra el circuito de lámpara fluorescente, se puede observar que la corriente pasa a través del filamento 1, pasa a través del partidor, sigue por el filamento número 2 y retorna al neutro. En ese lapso de tiempo, que son segundos, en ese lapso de tiempo se recalienta el gas, el balas sube el voltaje, se produce un arco eléctrico y produce el encendido del gas y el recalentamiento, porque cuando está frío el gas es mal conductor. Por lo tanto, en el tiempo que está pasando la corriente a través del filamento, el gas se recalienta y se vuelve conductor. Y ahora la corriente, en el tiempo 2, como ya se produjo el recalentamiento del gas, se vuelve conductor y la corriente ahora no fluye a través del partidor, sino que fluye a través del gas que ahora está en calor. En este caso, se evapora también una gota de mercurio y ese vapor de mercurio, cuando choca con los electrones que están circulando a través del gas, se irradia una luz ultravioleta, que en este caso, para no ver esa luz ultravioleta, por el interior se recubre con un polvo fluorescente para que dé la luz que irradia al exterior. En el circuito unilineal, que es el que se usa en los planos principalmente, aquí yo dibujé un 912, que puede ser un 915, 924, etc. Pero aquí yo reemplacé la ampolleta por la lámpara fluorescente. Ese viene siendo el símbolo de lo que mostraba acá, de lo que es la lámpara fluorescente. Y los números van indicando la cantidad de conductores o alambres que van por dentro del tubo. Aquí tenemos la caja de distribución, ahí tenemos el tubo y la cantidad de alambres que van por dentro. Se pone desde 3 hacia arriba. Y ahí se denota que también va una tierra, en donde la tierra del alambre color verde se debe conectar, en este caso, a la estructura metálica del elemento por precaución. Y este tablero de alumbrado es donde está toda la protección del circuito, más conocido como los interruptores automáticos, que cuando hay una falla en la instalación eléctrica, esto corta el atiro del paso de la corriente. Gracias, eso es.